Tengo 26 años y comencé cuando tenía 14. A los 14 años ya me había hecho profesional. Resulta que ni siquiera David Copperfield a esa edad tenía un espectáculo de esa magnitud. El fenómeno paranormal y los fantasmas, por ejemplo. A segundos, mira, nunca había sentido algo así. Me agarraron. Acá abajo, algo o alguien estaba moviendo mi cuerpo y haciendo mi acto por mí. Yo no era. Ya como patadas de ahogado, le pegué una última vez con todas mis fuerzas. ¿Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube? Bueno, pues te invito para que te hagas miembro en este mismo instante. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte a mi canal Alberto del Arco y dale click en unirme. Ahí te va a preguntar qué tipo de miembro quieres ser y también todos los beneficios que obtienes con cada uno de los miembros. Por ejemplo, los miembros legendarios pueden estar conmigo en un chat constantemente donde platicamos de algunas cosas y les mandamos videos. O también pueden ser como preferentes si es que quisieran ir a acompañarnos a alguna investigación paranormal en algún sitio. Pero así como los legendarios, hay muchísimos otros más como el cazafantasmas, el explorador y el investigador paranormal. Cada uno es muy diferente y cada uno tiene un valor también muy diferente a este miembro en este momento. Bueno, primeramente, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Me gustaría que me platicaras un poquito sobre tu... Primero, quién eres, tu trayectoria. Eres muy joven. Cuando hablas de un ilusionista, por lo regular, pues siempre piensa en una persona ya mayor. Estamos acostumbrados a lo mejor a esto, ¿no? Sí. A los magos de antes, ¿no? Exacto. O tenemos la imagen de pronto de Jaudín y cosas así. Sí. Y todos son señores así, pero no. Eres muy joven, platícame un poco de ti. Pues mira, tengo 26 años y comencé cuando tenía 14. A los 14 años ya me había hecho profesional. Órale. Me fui a México cuando tenía 11 años. Llego a un lugar que se llama el Magic Castle allá en Estados Unidos, que es el Castillo de la Magia. Y es como la capital del mundo de la magia. O sea, es un club privado para magos. Los mejores magos del mundo van ahí. Y mi papá resulta que trabajaba en el castillo como mesero. Entonces, a mí a los 11 años me lleva. Y fue como que me mordió ese insecto de la magia. Y desde entonces, pues no dejé de hacer magia. Comencé a aprender que videos en YouTube, magos me enseñaban magia. Porque no sé cómo conocían a mi papá. Entonces, pues le decían, ah, tráigamelo. Nosotros pues lo encaminamos, lo enseñamos. Y ya como a los 13 años aprendí que discaparecer palomas. Y con eso puse un acto y audicioné para un grupo que se llama el Magic Castle Junior Group. Que es los mejores magos jóvenes entre 13 y 20 años. De todo el mundo. Es un grupo como de 50 magos. Y audicioné. Entré. Y luego, luego me agarraron. Me pusieron en un espectáculo que se llama Las Estrellas del Futuro. Y desde ahí ya mi carrera no paró. Me encontró un mentor que después se convirtió en mi productor. Y a los 16 años ya traía un mega espectáculo con bailarinas, ilusiones muy grandes. Y este, resulta que ni siquiera David Copperfield a esa edad tenía un espectáculo de esa magnitud. ¿Tú vives en Estados Unidos? Sí, vivo en Los Ángeles. En Los Ángeles. La verdad, cuando no estoy trabajando estoy en Los Ángeles. Porque como me la paso de gira la mayoría del año, a veces o me quedo en Los Ángeles, ahorita me estoy viniendo a Guadalajara, donde me gusta me voy quedando. Soy medio nómada. Ok. Es difícil, ¿no? Esta carrera en México, sobre todo. Pues no existe. Tengo algunos amigos que son también magos, ilusionistas, y les cuesta muchísimo trabajo destacar aquí en México. ¿Es más sencillo hacer carrera en Estados Unidos? Ay, yo pienso que es al revés, de hecho. ¿O sí? Sí, yo pienso que es más difícil allá porque está más saturado el mercado. Allá hay muchísima competencia y shows increíbles, magos increíbles. Todos, de todos lados del mundo, van a Estados Unidos. Y pues la quieren romper allá también. Y es difícil. Y en mi punto de vista, pues mira, es la primera vez que vengo a México con el espectáculo. Nunca había venido, entonces pues me daré cuenta. Pero no existe un show especialmente de esta magnitud en nuestro país o en Latinoamérica. ¿Por qué? No sé. No estoy muy seguro, pero por eso quería venir y traer el espectáculo a México. Porque pues no tenemos esto. Entonces quisiera darle la oportunidad a la gente pues de ver algo estilo Las Vegas, pero acá en México. Siento que desde hace muchísimos años el espiritismo y esta parte del ilusionismo se ha relacionado muchísimo, ¿no? Como que en aquellos circos de antaño, te cuentan que iban de pueblo en pueblo visitando, mezclaban mucho el ilusionismo con esta parte paranormal, por así decirlo, ¿no? Muchísimo. De hecho hay unos, un dúo muy famoso que se llamaba The Davenport Brothers y ellos hacían como cosas de espíritus. Se metían a un ropero, los amarraban y cosas empezaban a suceder. Entonces todo su acto, y hubo muchos actos de estos, eran de que llamaban a espíritus y se movían cosas, a la audiencia le sentían, veían fantasmas moverse, pero obviamente pues todo esto era puro show, pero sí se empezó a mezclar mucho y la verdad ya no sé, bueno, hay una persona en Inglaterra que se llama Darren Brown que él hizo un show que mezcló mucho como esto de los espíritus y como que si fuera, ¿cuál es la palabra? Como tipo padre, preacher se dice en inglés y este, y fue todo un éxito. Y yo ahorita tengo ganas en un futuro de hacer un acto de espíritus también porque como ahorita ya está cambiando la industria y ahorita no puedes, por ejemplo, meter a muchachas a cajas y meterle espadas y eso pues ya no está bien. Entonces ahora está volviendo a, tienes que ser tú el show, tú solo, tú meterte a las cajas, tú hacer las cosas y pues un acto de espíritus es algo que yo podría hacer solo con mis amigos espirituales que digamos. Y hablando de amigos espirituales, ¿tú crees en esto, en el fenómeno paranormal, en los fantasmas, por ejemplo? Pues mira, no creía mucho, yo pensaba que no, pero pues ya me han pasado un par de cositas que me han hecho cambiar de opinión. A ver, cuéntame más. Pues mira, cuando estaba en la prepa, me tocó una vez que estaba dormido, justo en medio de la noche, pues empecé a sentir algo, ¿no? Me medio despierto y porque sentí que me rozaron la cara, sí, me la acariciaron. Entonces me volteo y pues no hay nadie. O eso creías. Eso creía, exacto. Entonces pues nada más me volteé y me quedé, pues bueno, quién sabe qué fue lo que sentí. Después sentí otro aquí en la mano. ¿Vivía solo? No, de hecho, no, 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 para nada. De hecho estaba... Capaz que fue un roomie maldoso y estaba, quién sabe, ¿no? Estaba con mi hermanito y este, bueno, él estaba dormido, pero te lo juro, yo sentí aquí, pum, me volteé, sentí aquí y en eso escucho aquí, mira, bien clarito. En inglés me dijeron, I wish you lived in the fifties or sixties, que es, ojalá yo hubieras vivido en los cincuentas o sesentas. Y en eso entonces sí ya me asusto. Y a segundos, mira, nunca había sentido algo así, me agarraron acá abajo, me apretaron fuerte. Ok. No, pues pegué el grito, entra mi papá corriendo al calzón, es que pasó, todo bien, yo no puedo estar aquí. Este, me fui y fíjate, terminé durmiendo esa noche con mis papás. Ok. ¿Qué edad tenías para entonces? Ah, yo pienso que tenía unos 16 años. 16 años. Por ahí. Y este, y sí, y fíjate, estaba comentando ahorita antes de comenzar la entrevista, durante la pandemia me llamó la atención la Biblia como libro, no tanto como religión, sino quería estudiar porque, pues, es el libro más antiguo del mundo. Entonces, pues, quería ver de qué se trataba, cómo empezaba las historias y eso. Y entonces empiezo, pues, a leer, a escuchar la Biblia y me empiezan a pasar un par de cositas raras, sentía la energía muy apesadita, escuchaba ya cosas. Y en una de esas, estoy escuchándose más que el Génesis y se me apaga la luz. Agarro el control, la prendo, era la luz de un ventilador, la prendo, sigo leyendo, me la apagan otra vez. Y según yo, medio bravito, ¿verdad? Dije, no, no más. La prendo otra vez, me la apagan inmediatamente de nuevo y otra vez. Fue de que me paro y vámonos. Porque fíjate, me llama mucho la atención, pero ya a la hora de estar frente en frente con algo paranormal, no, ya a lo mejor, yo no juego. O sea, ¿no podrías acompañarme en una exploración, en un cementerio a las 3 de la mañana? No, yo creo que no. O sea, me llamaría la atención, pero yo pienso que iría, a lo mejor me ocupo llevar un pañal o algo. O te desapareces ahí. Más bien, más bien salgo corriendo, yo pienso. Este, sí, fíjate. Esto sí no sé qué tan paranormal es, pero una vez, cuando recién comenzaba mi carrera ahí en el Castillo de la Magia, que es un lugar con muchísima historia. Grandes magos han estado ahí, grandes magos han muerto ahí. Y este, una vez estaba yo, empecé mi acto. Tenía yo unos 14 años. Y de repente es como que si yo no estaba en el escenario. O sea, yo estaba viendo, pero algo o alguien estaba moviendo mi cuerpo y haciendo mi acto por mí. No, yo no era. Y yo me acuerdo que se terminó el acto, salió a la perfección y mi asistente me dice ¡Wow! ¡Fue increíble que no sé qué! Y yo lo primero que le dije fue, no fui yo. Es que no fui yo. Yo lo estaba viendo y estaba viendo lo que pasaba. Pero era como una experiencia casi como de un tercer punto. Y nunca me volvió a pasar algo así, pero sí fue bien como... Fíjate, este tipo de cosas, de pronto, hay personas que lo confunden con una posesión. Pero hay quien dice que no se trata de una posesión, sino que se trata de algo llamado opresión. Un espíritu, llámese, a lo mejor me comentas que muchos magos han muerto también en este sitio. Esto que quiere decir que no necesariamente fue una especie de demonio, sino que un espíritu, y probablemente el de algún mago, entró en ti para hacer este acto en lugar tuyo. No sé si habías escuchado algo así. No, pero suena... Lo suena opresión. ¡Wow! Suena exactamente como que sí, eso fue lo que pasó. Porque yo sentí, en serio, que no era yo. Entonces, en inglés se dice make sense. Así cuadra perfectamente que algo hubiera necesitado expresarse o a lo mejor volver a estar en un escenario. A través de... Porque sí me sentí utilizado, pero no de una mala forma, sino, te digo, algo o alguien fue quien necesitaba. Alguien lo hizo por ti. Qué interesante, ¿eh? Sí. Qué fuerte porque no hay muchos casos de este tipo, pero son interesantes porque no se llegan a documentar tanto. Porque no tiene que ver con el demonio, ¿no? Entonces, cuando hay un exorcismo, ya una posición demoníaca, pues es un poquito más alarmante, ¿no? Y toda la gente, ¡ay, el demonio! Y cambia las voces y pasa mil cosas. Y aquí, como pareciera que eres tú mismo, pero no eres, es más difícil de ubicar este tipo de situaciones como las opresiones. Supuestamente se trata de espíritus que entran a tu cuerpo y que ellos realizan lo que tú estás haciendo. ¡Wow! ¿Y cómo es que...? O sea, ¿en qué momento...? Nomás están mientras ellos quieren y ya aún de repente... Pues ya se fue. ¿Sí? Es bien raro eso. Bien extraño. Oye, y además me imagino que, bueno, después de este tipo de experiencia, porque siempre pasa. Después de la primera vez que te ocurre algo paranormal, algo extraño, algo misterioso, empiezan a ocurrir otras situaciones. O te haces más sensible o perceptivo ante lo que está a tu alrededor y dices, ¡ay, esto también estuvo medio rarito! ¿Te han pasado más cosas después de esto? Las energías, tío. Sí me siento ahora en día muchísimo más perceptivo a eso, porque sí ya no puede que no me sienta cómodo en algún lugar. Este, aquí tienes a un amigo, ¿verdad? Un amigo ahí atrás, sacado de un cementerio, por cierto. Me platicaba ahorita, o sea, qué locura, ¿no? Y dicen que es travieso. Algo, sí, sí, sí. De pronto para que tengas cuidado. No, por eso, o sea, como por eso, con esto, por ejemplo, ¿verdad? Siento como que, no temor, pero así como digo, si lo puedo voltear a ver, no lo quiero ofender, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada. Es así. Es amigo. Bueno, ya es amigo. Oye, la voz que escuchaste era de hombre o de mujer? Ah, era mujer, clarito. Era mujer. Sí. Te digo, pues yo no sé qué traía conmigo. Sí, la habré gustado, ¿o qué? Se llaman Socus. 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 ¿Qué es eso? Hay Socus y hay Incubus. Son seres o entidades que se aprovechan de sus víctimas y así empieza todo. Cuando te empiezan a tocar, cuando te empiezan a sentirlo, cuando te empiezan a hablar, cuando te empiezan a... Hay personas que sienten algo más allá de la simple voz y del toqueteo, ¿eh? Hay personas que sienten la presencia de una persona que se aprovecha de ellos. Wow. Fíjate, ahorita estás haciendo que me acuerde... No me acuerdo si fue antes de o después, pero me empezó a suceder ahí mismo, en esa misma casa. Los parálisis, cuando no te puedes, quieres gritar y no puedes. Cuando se te hubiera muerto. Exacto. Exacto. Y fíjate, me estaba pasando que estaba atacado, o sea, sentía atacado varias veces. Y en ese entonces empecé a tomar clases de psicología en la escuela y empecé a, no sé si a controlarlos o qué, pero aprendí un poquito que es que de los parálisis, que es que tu cuerpo se me hace, se duerme, pero tu mente todavía no, pero tu cuerpo ya está dormido. Y mientras me sentía atacado y esto y entraba en pánico y quería gritar, como que me acordaba y de repente se empezaron a ir y me empezaron a dejar. Pero fíjate, también, volviendo un poquito más atrás, cuando me sentí acosado, o sea, pasaron semanas y no es que meses que yo ni siquiera me podía cambiar en ese cuarto porque sentía que nada más estaban o estaba algo o esperando o viendo y no me sentía nada cómodo. Ya se echaban ahí. Sí, y duró un buen tiempo y ya después, luego nos fuimos de esa casa y ya pararon las cosas. Oye, Fer, platícame algo. Cuando parte de los números que ustedes hacen de ilusionismo, de magia, muchas personas creen que no arriesgan la vida, pero en realidad hay ocasiones que pudieran estar pues al filo de la muerte. ¿Te ha tocado estar en una experiencia donde dices, híjole, ahora sí me pasé con este acto? Sí, de hecho, hago en el espectáculo este, creé, un acto donde me meten boca abajo, esposado en un tanque de agua. Es la recreación del famoso tanque de agua de Harry Houdini. Fíjate, la vez que me pasó esa experiencia fue en el último lugar en el que Harry Houdini hizo espectáculo, de donde fue rescatado del tanque de agua y donde murió después. Estuve yo ahí en esa ciudad, en Detroit, el mismo día, este, fue un 31 de octubre y este, yo le mencioné casualmente en octubre y este, yo me acuerdo que le mencioné, le mencioné al público que era un honor para mí porque Harry Houdini aquí fue su última presentación y este, el día de hoy es el aniversario de su muerte. Y pues tengo una recreación de ese día hace más de 100 años, ¿no? Y pues empiezo a hacer mi acto, me meto, duro aproximadamente dos minutos y medio bajo el agua, me saco las esposas de la mano, saco mis pies, me doy la vuelta, empiezo a sacar los candados de arriba. Según yo ya, ya había sacado los candados, ya se me estaba acabando la respiración y voy a abrir la puerta, o sea, ya quita los candados, voy a abrir la puerta y no se abre, la empujo fuerte y no se abre. Empiezo a entrar, bueno, me preocupé, le pego. ¿Tienes algún código de seguridad para tu gente, para tu equipo, que si algo falla en ese momento te auxilie o no? Sí, el problema es que en cierto punto ellos, este, dejan caer una cortina en la cual es para subir el riesgo, en la cual ellos ya no pueden ver qué está pasando. Ni el público, ni mis propios asistentes, entonces estoy completamente solo. Ellos me revisan cada 15 segundos, pero en ese momento yo estaba completamente solo, empecé a entrar en pánico, dije, ¿cómo se van a dar cuenta que estoy atorado? Te digo, le pego una vez, dos veces no sabría, ya como patadas de ahogado, le pegué una última vez con todas mis fuerzas. Entonces sí se abrió. Nunca me había pasado algo así, vieras el susto, porque yo pensé que, no, pues ya, o sea, se me está acabando el aire. No puedo abrir esto, pensé que a lo mejor algo estaba atorado y pues quién sabe por qué, si la coincidencia de Houdini, si hubiera sido alguna especie de espíritu de él que no le haya gustado que se haya mencionado, no lo sé. Pero sí me la sentí bien cerquita. Cuando sales, ¿qué pasa? No, pues mis asistencias no se dieron cuenta, porque entonces sí me pude salir. Ellos pensaron, pues que todo, todo, todo bien. No, hasta que les conté después. Y después de eso, ahora sí ya le metimos una camarita. Ok. Para que ellos puedan ver si todo va como tiene que ir o no. Porque antes de que bajen la cortina y cuando la levantan, ellos tienen una manera de chequear. Ya yo les hago una señal, todo está bien y pues continuamos. Pero pues en esos, en esos pedacitos de 15 segundos, o sea, estoy completamente solo. ¿Pasó algo por tu mente? Dijiste, ya valió, aquí me quedé. Sí, pues sí, pensé que yo estaba atorado. Y como te digo, ya no tenía aire, era como... O sea, ese último golpe que le di con todas mis fuerzas fue de... A ver, ¿qué? No pensé que se fuera a abrir. O sea, sí pensé que ya estaba ahí atorado. Pero gracias a Dios se abrió. Y no, hombre, vieras el suspirón. Poder volver a respirar. Bueno, pero al menos no alcanzaste a ver la luz al final del túnel. No. Los familiares que se acercaban. Bueno, entonces ya estabas tan allá todavía. No, no, yo pienso que todavía apenas a lo mejor iba para cruzar esos... Ese punto, pero no, no, no llegó. Oye, Fer, platícame ahora, pues, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va tu carrera? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Eres todavía muy joven. Entonces tienes como muchísimo futuro por delante. ¿Cuál es tu idea? Pues fíjate, primero, mi idea es hacer una mezcla que no existe entre el teatro, la magia y también el circo. Como tipo Circus Allet, pero mágico, con una historia más entendible. Ok, ok. Y este, porque no hay... A mí me gusta mucho contar historias, llevar un mensaje, este... Y quisiera, o sea, mi meta más grande es poder subliminalmente inyectar a los niños con ideas de que pueden soñar en cosas increíbles y que las pueden lograr sin decirles. Pueden soñar en cosas increíbles, sino en una manera subliminalmente contando historias. Este es el primero de una serie de espectáculos que estoy creando. Cree es el primero y por eso se llama Cree. Ok. Porque la idea es inyectar esta idea de Cree y si crees, pues vas a vivir la magia porque el mundo es mágico. Y el siguiente, que este es un gran anhelo y me gustaría llevarlo a Broadway, West End de Londres, porque te digo, mi idea es más teatral, pero mágica. Y ese siguiente se llama El Regalo y se trata de encontrar el regalo que todos tenemos dentro y, pues, compartirlo con el mundo porque todos tenemos regalos, ¿sabes? Entonces, si agarramos ese regalo, lo arropamos y lo compartimos con el mundo. Si todos hiciéramos eso, yo pienso que, pues, tendríamos un bonito planeta. Por supuesto. Fer, ¿vas a estar de gira en todo el país? No, esta vez nada más vengo a Guadalajara. Ok. Vine a meter la cabeza en el agua a ver cómo estaba aquí México y espero el año que entra, entonces sí comienza una gira por México, por la República. Pero primero, como soy de aquí de Jalisco, quise traer el espectáculo aquí primero. Y, pues, como decíamos al principio, no hay espectáculos de este tipo. Este es un show que trae ilusionismo a gran escala. O sea, personas volando, desapareciendo, apareciendo, teletransportándose. Un de repente alguien está en el escenario y luego pueden estar a un lado de ti en el público. Este, magia de close-up, de cercas, este, con la cámara, la pantalla grande. Escapes como el tanque de agua. También otra, similar a la famosa, el famoso escape de Harry Houdin en una camisa de fuerza, pero bajo unas mandíbulas gigantes que las prendemos en llamas. Están detenidas, abiertas por una soga. La soga se prende en llamas y tengo aproximadamente 60 segundos antes de que se rompa y me cierre. También hay efectos especiales, mucha pirotecnia, bailarinas, ilusiones nunca antes vistas. Tengo una ilusión completamente original donde camino en un destello de luz. Y otra por ahí que nada más yo y Cris Angel la podemos hacer en todo el mundo. Tenemos los derechos. ¡Guau! Oye, Fer, también tenemos mucha audiencia de los Estados Unidos. ¿Allá también te estás presentando en algún lugar? Sí, allá estoy de gira. Comienza la gira en noviembre. Estamos en Washington y vamos a estar por todo Estados Unidos hasta mayo, me parece. Entonces es una gira extensa. El show se llama Champions of Magic. Chasing the Unbelievable se llama el nuevo espectáculo. Y son cinco de los mejores magos del mundo en un solo show. Haz de cuentas la película Now You See Me se llama en inglés. Donde roban los bancos. Ah, que ya, ya, ya. Haz de cuenta que es eso. Pero en la vida real. Y es un show completamente nuevo, original. Hay unas cosas que estamos creando ahí donde, por ejemplo, voy a estar apareciendo una nave espacial. No es nave espacial. ¿Cómo se llaman? ¿Rockets? ¿Cuete? Sí, un cuete, pero que dice que para ir a la luna. Ok. Este, una historia gigantesca de que me, me, como terminé en Estados Unidos porque me pica un escorpión. Ok. Entonces estoy contando la historia y un escorpión gigante entra al escenario. Me atrapan unos personajes, me, me amarran en el escorpión. El escorpión trae una sierra gigante y va a bajar. Este, entonces es un espectáculo, el nuevo espectáculo de Champions of Magic como ningún otro en el mundo. Wow. Pues excelente. ¿Dónde pueden saber? ¿Dónde va a estar presentándote? Tus redes, pásanos tus redes. ¿Cuáles son? Sí, cómo no. Para que la gente te vaya a seguir, vea tu contenido, lo que estás haciendo, para que esté viendo en qué lugar te vas a presentar próximamente y todo esto. Sí, mis redes sociales son FV Magic y mi página de internet donde pueden encontrar absolutamente todo es www.fernandov.net. Ok, de todos modos va a estar apareciendo aquí todo para que lo sigan, lo vean, todo lo que está haciendo ahí, los nuevos trucos que va a traer próximamente Fer. Albert, ¿te gustas ver un truco antes de que me vaya? Me encantaría. ¿Sí? A ver. Sí, claro. Mira, traigo unos cerrillitos, déjate, paso aquí la cajilla y también los cerrillos. Vamos a estar quemando una baraja imaginaria, un cerillo de uno por uno, pero no voy a hacer quemar todos. Ok, uno por uno, aquí tengo los otros dos. Muy bien. Uno. Y quiero que te imagines, ¿quieres quemar los números o las caras? Las caras, las caras, sóplale. Muy bien. Ahora se están quemando las caras. Ok. De las caras con el siguiente cerillo. Te gustaría quemar. ¿Quieres quemar a los hombres o a las mujeres? Vamos quemando a los hombres. Eso. Ok. El siguiente cerillo. El siguiente cerillo. Pum. Se dice quemamos a los hombres y sóplale. Quemamos a los hombres. Muy bien. Ok. Ahora faltan las mujeres. Muy bien. Antes de que se quemen las mujeres, las mujeres vienen siendo la reina de corazones, la reina de diamantes, la reina de espadas y la reina de trébol. Ok. ¿A cuál reina quieres salvar? Vamos a salvar. Porque tú en lo que se van a quemar todas, haz de cuenta que vas a ser un superhéroe. Vas a entrar y vas a salvar de las llamas a una de las reinas. Ok. Ok. ¿Te digo a cuál? Sí. La reina de diamantes. ¿La salvamos? Ajá. Venga. La reina de diamantes. ¿Qué le sopla? Ok. Abro la cajita y pongo el contenido. Carijo. Aquí adentro tenemos las cámaras ahí. Si no, la muestro por acá. ¿Te la doy? Sí. Venga. Ok. Ahí está, ¿eh? Saca. ¿Ya la ve algo? Ajá. ¿Ya la saqué? Ajá. ¿La saco también? Sí, sí. Ok. Aquí viene una carta. Ajá. Mira. Y tú dijiste que la reina de... Reina de diamantes. Reina de diamantes. A ver. Tú. Tú mismo, por favor. Ok. ¿La abro? Sí. A ver. Vamos a abrir. Ahí está. Ay, ay, ay. ¡No! No. La reina de diamantes. No, no. Ok. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y hasta que mal está, ¿eh? De las llamas, ¿verdad? Y ya está raro se ve así. Dije, ¿una cajita serio se le olvidó a Tony por ahí guardada o qué anda? Mira. Wow. Muy cool. Muy, muy cool. Fer, te agradezco muchísimo. Increíble. Y seguro van a ver cosas espectaculares en tu show. Mucho más. Esto no es nada. Muchísimas gracias. Pues ahí están apareciendo todas las redes de Fer para que lo vayan a seguir en este momento. Y recuerden seguir todo el contenido que aquí tenemos para todos ustedes. Yo soy Alberto Alarco. Hasta pronto.